Mi canal de YouTube ¿Podemos presentarnos? Sí, 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 güey Guasha, este es mi homito al Malpach Tu servillete, Luciflex Ahora sí, vamos a empezar con todo este show Improvisado para el homie ¿Cómo te llamas? Julio Yo, Guasha, Guasha ¿Cómo lo hago? Rapeo, nunca me resbalo ¿Tú sabes cómo lo hago? Soy bueno, yo nunca malo El chico se parece a Julio Le dicen Julio, pero no es Julio regalado Tiene una rufuesa Tiene mano, eso es lo que es esa Y tiene los golpes igual a Julio César Yo, amigo, le digo una cosa Así que abandallao Crece bocheador con la barba de candado Yo sí subo Uno Nunca me abrumo Mi compa es Julio César Chávez Yo, Julio César Chávez Jr. Claro que lo hago en el paso Siempre a la sombra Pero siempre real Yo espero que te lo bendiga el amigo Por eso le pido a ti comentando Qué bueno que viene con la camisa del calamardo El yo ando es mago Yo le digo que le enlace Ando cuando el pote esponja mi cacahua Ey, vino con el calamardo Yo no me alargo Pero te lo juro que el chico Nunca hay nada amargado Son lo que creo Y un like los que me conocen en el video En el tolo azul Con toda la actitud Tú sabes cómo lo hago cuando ni sale la luz Llueve o truena Este rapea Y nunca le da pena Te lo juro que rapear es todo un sentimiento Sobre la calle Constitución está en el centro Homie Te lo juro que no hay cintas Si me buscas entre cuarta y quinta Entre cuarta y quinta Nada de mano real fast No pueden encontrar también bateando en la tax Techo van para la cosa Va para el saludo de paso para la cámara Y si me ves déjame tus bendiciones Y si me oyes déjame tus oraciones Y si quieres algún día Busca mi canal de Youtube Para que escuches mis canciones No adecuado Gracias porque nos ha grabado El Luciflex Y un lado El mal para bloqueado Como me ande mano Nadie me lo mande Busqueme en Facebook Alexander bloqueado Camara mi home Sabes no guachamos hermano Tú sabes cómo lo hago Con un ritmo bien insano Que le vaya genial De este lado Muchas gracias A todos los que nos han escuchado Yeah Perro compa Redes Redes sociales A mí me puedes encontrar Como en Instagram Como soy Luciflex Y en TikTok Y en TikTok Como luciflex23 A mí como Malpal Bajo oficial Se escribe Malpal LK Bajo oficial O Alexander bloqueado En Facebook Ahí sí está su servilleta Muchas gracias Ahí va a salir el video En el canal Que se me haga un clic A un clic A un clic Arre canalito Gracias Ya está Arre arre Al rato Vale Que se me haga un clic Se me ha Lo cabe ya Ya vamos car semua Hay No, ya lo pelearon Ya lo pelearon No, 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 ya lo pelearon Start No, ya lo peeh ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.